La obra se llama Intuición, justamente antes de la idea principal, leí un poco de lo que hacía Distrito Tech y me hace una labor muy genuina, además, mejorar el entorno en todos los aspectos. Mi trabajo es una búsqueda filosófica espiritual y va un poco como la resonancia del color, el diálogo que tiene el color como tal y las vibraciones del mismo, encaminados un poco al aspecto energético del lugar y de las personas como tal. El color como tal influencia de manera positiva en quien lo ve y por ende mejora tanto el espacio como la cotidianidad del transeúnte. Para mí es muy gratificante poder contribuir en un poco o en un mucho al mejoramiento urbano.